Santa María Michimaltongo Hidalgo te invita a su gran fiesta patronal en honor a María Virgen de la Natividad. Iniciamos el jueves 8 de septiembre a las 5 de la mañana con el recorrido por las principales calles de la comunidad con la imagen de la Virgen. A las 6 de la mañana, mañanitas a la Virgen con el mariachi Águilas de Oro. A las 7 de la mañana, misa acompañada con el mariachi Águilas de Oro. A las 11 de la mañana, recibimiento de peregrinaciones. A las 12 del mediodía, solemne misa. A la 1 de la tarde, actuación especial de Compañía de Danza. A las 5 de la tarde, actuación musical del grupo Régimen. A las 9 de la noche, espectacular y sensacional bailazo. Llega con todos sus éxitos. Desde el Estado de México, el grupazo. La Senda del Pueblo. Me da ganas de gritar. No aguanto más. La Senda del Pueblo. Hey amor, tú eres mi felicidad. Yo siempre te he de amar. No quiero que dudes de eso nunca más. Además, el grupo triple régimen. Y en la actuación estelar, porque tú lo pediste, llega con todo su romanticismo. Luisillo y su romántico calentano. Muchas veces te pregunté, ¿qué significaba para ti? Luisillo y su romántico calentano. Como quisiera hoy decirte, que desde hace tiempo, yo me muero por tu amor. No te lo puedes perder. A las 11 de la noche, tema de Castillo y show Piero Musical. Para el día sábado 10 de septiembre, en punto de las 10 de la noche, gran bailazo. Llega con todo su ambiente y sabor. ¡Sonido montano! Y el día 11 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, torneo de fútbol. Asiste y diviértete. Invita a la mayordomía 2022 y el pueblo en general. ¡Allá nos vemos! ¡No faltes! ¡Suscríbete!